¿Somos lo que decimos? Sí, pero también somos lo que callamos. No es más listo ni eres más sabio el que más sabe, sobre todo las cosas, sino el que deja hablar a los demás y luego de repente dice, bueno, pues... Ya veré yo si intervengo o no, si digo mi punto de vista o no. Lo que me pueda acarrear, llegar a decir lo que pienso sobre este tema. Tú eliges qué dices y qué no dices. Hay que tener mucho cuidado.